Era un gran paseo Busquelsa. Bueno, vamos a hablar nomás con Leonel Scaloni, ahora mismo con el técnico de la selección, supongo que en la burbuja. Sí. Ya, ¿no? Bien aislado. Por ahora él. Él. La está inflando. Esperando que lleguen los futbolistas y que esa burbuja tenga... Sea más grande. Sea masiva. Leonel, un abrazo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los dos. Un saludo. Bueno, bueno, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo es eso? Hay una pieza para cada uno, hay poco contacto, mucho menos que el habitual en cualquier concentración y cualquier momento de predio de Azeiza, ¿no? Sí, bueno, en principio yo todavía estoy prácticamente en cuarentena hasta mañana y el resto del cuerpo técnico y de la gente que está trabajando están, bueno, cada uno en sus habitaciones, como hemos separado, bueno, lo que está más o menos en el protocolo y lo que todo el mundo sabe. Son momentos muy difíciles y muy complicados. ¿Y recibieron alguna queja la semana? Durante el fin de semana vimos cómo la Conmebol pide a la FIFA que con CACAF actúe para que los clubes sean los futbolistas. Bueno, hay un caso de un jugador que está en la Liga de Estados Unidos que has convocado, que es Cristian Pavón. En general, ¿qué respuesta, si es que sabés, surge de los clubes de aquí, de Centro y Norteamérica y fundamentalmente de Europa, ¿no? Traer a los jugadores o que los jugadores vengan a una zona donde hoy está la mayor propagación del virus. Bueno, en principio nosotros no tenemos ninguna confirmación oficial de ningún club que no ceda a los jugadores. Nosotros sí que es verdad que, bueno, gracias a la gestión del presidente de la AFA y a toda la gente que rodea la AFA, vamos a traer a los jugadores en un vuelo charter a todos juntos y de esta manera, lógicamente, evitar complicaciones. Y, bueno, eso es lo que nosotros propusimos a los clubes. Todos, lógicamente, están preocupados por cómo va a ser el viaje y eso. Bueno, nosotros en ese sentido tenemos esto claro y, bueno, esperemos que vaya todo bien, a pesar de que esto es un tema que a veces escapa y, sinceramente, hay veces que no se entiende por dónde vienen los contagios y, bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible y tomar las precauciones que tengamos que tomar. Leonel, ¿es una preocupación para ustedes? ¿Esto es algo más o no? ¿Está controlado y te centrás en lo futbolístico? No, es una preocupación grande, Gustavo, porque, primero, porque nosotros perdemos casi un día, un día y medio de jugadores trayéndolo a todos juntos en un charter, porque hay que esperar a que juegue el último jugador y traerlos a Argentina y esperar que se hagan los test y, a partir de que todo vaya bien, poder entrenar. Si estamos hablando de día y de número, nosotros nuestro primer entrenamiento sería el martes a la tarde y jugamos jueves a la noche. Entonces, bueno, sinceramente, complicado. Pero, bueno, creo que para todo igual y, bueno, pero sí que toca un poco los planes y, lamentablemente, no va a haber ningún entrenamiento que sea útil para lo que es sacar el equipo. Uno ya lo tiene en la cabeza y no tiene mucho para probar. Claro, es cierto. Es una complicación, la que suele ser la complicación de ustedes, los técnicos de selección, ser seleccionadores más que entrenadores. Aquí se agrega algo inédito por todos lados. Bueno, empezamos a hablar bien de tu equipo, de tu selección. Primero, tomo este fin de semana. Recién decíamos, la semi-novedad que nos ha deparado el partido de Barcelona es ver a Messi en general de centro delantero. Digo en general porque él, por cuestión propia, por características, se va a la derecha en algún momento, a tres cuartos en otro, a lanzar, a crear. Pero Koeman, está claro que lo quiere desentendido de la recuperación y juega allá arriba. ¿Dónde lo imaginás? Messi más dos delanteros. Messi, quizás, por momento, siendo la referencia... Digo Messi más dos delanteros porque es lo que nos dejó la Copa América. ¿Cómo empezás a visualizar eso? Bueno, en principio, también viendo a los jugadores ahora y viendo a los jugadores del año pasado es un poco lo mismo cuando no tenía la pelota el Barcelona. A lo mejor el año pasado era Luis el que venía, ahora es el Riesman. Un poco, en ese sentido, prácticamente igual. Nosotros la idea que tenemos es que siempre tener gente por delante de él cuando tiene la pelota el equipo que creo que en la Copa dio resultado. Más allá de que ellos sean dos delanteros, o sea, un delantero y dos extremos, necesitamos que haya gente por adelante para que él pueda asistir y gente que vaya profunda. uno tanto al pie y si uno va al pie que el otro sea profundo. Un poco lo que vinimos haciendo estos últimos partidos y nos dio resultado. Lógicamente ahora hace el tiempo que no estamos entrenando con ellos, hace el tiempo que no pudimos volver a jugar y será cuestión de volver a refrescarlo, sobre todo no tanto en la cancha, pero sí en video, en charlas, que la podamos tener. Y bueno, un poco esa la idea. Ya te hacemos alguna pregunta más de Messi, pero ya que te metiste en el tema, Lionel, de la idea de juego y además arrancaste diciendo que ya tenés en la cabeza, lógicamente, un poco cuál va a ser el equipo. ¿De qué depende tu idea, no la idea de juego, pero sí el diseño de equipo? Jugar con cuatro volantes y dos delanteros, con tres delanteros, con extremos o con dos nueve. Digamos, ¿a qué lo vas acomodando? Porque te vimos probar distintas cosas. ¿A cómo están tus jugadores, al rival? ¿Cómo lo imaginás en las previas eso? No, nosotros tenemos una idea ya, Gustavo. Sabemos muy bien cómo queremos jugar y esta es una fecha muy especial. Hay jugadores que no vienen jugando, hay jugadores que han jugado a una fecha de campeonato, hay otros que empezaron hace dos meses. Entonces, la evaluación será final cuando termine el fin de semana y decir, llegaron todos bien, están todos bien o si hay uno que tenías en la cabeza que podía jugar, llega con alguna molestia como es el trato que tenemos a unos jugadores que todavía no están del todo bien. Entonces, bueno, de la idea principal que uno pueda tener puede surgir alguna variante, pero nosotros prácticamente la manera de afrontar los partidos es casi siempre la misma. Habrá alguna modificación, pero no de nombre, sino a lo mejor de concepto, pero los jugadores siempre fueron los mismos, sobre todo después de la Copa América tuvimos en claro que el equipo tenía que jugar de una cierta manera como hemos jugado estos últimos seis partidos amistosos y nos dio resultados. Pero bueno, aventurarse ahora a decir quiénes son es difícil, sobre todo porque hay partidos entre semana ahora, partidos el fin de semana otra vez y esperar a que todos lleguen de la mejor manera. Hoy estamos pensando más en el primero que en el segundo. Hay un jugador que anduvo siempre bien en la altura que es Ángel Di María. Vos la semana pasada ya en un par de entrevistas en radio has dicho qué es lo que sucede con Di María. Lo llevaste a la Copa América, después de la Copa América hubo otros partidos, te gustaron los jugadores que actuaron en ese puesto y listo, entendiste que este no era una convocatoria. Pero te hago dos consultas sobre él. La primera es si en algún momento consideraste esos rendimientos en la altura o si un jugador con la trayectoria de Di María no está como para llevarlo solamente porque rindió en La Paz. Y la otra es si pensaste en llamarlo y explicarle que no iba a estar para cubrirte de alguna declaración del propio Di María como surgió o directamente crees como ha dicho Coco Basile que un técnico no tiene por qué llamar a un futbolista cuando ese futbolista no está. No, mira, en principio para un poco dejar muy claro el tema ya tengo una muy buena relación con él, es más, creo que debe ser de los jugadores que más que están en la selección con el que mejor me llevo. Me llevo bien y es un chico espectacular, muy noble y en ese sentido no tengo nada para decir. simplemente lo que dije el otro día que nosotros los chicos que hemos traído nos han rendido y como ya se lo he dicho alguna vez a él la temporada pasada es que ahora están estos y si en algún momento nosotros vemos que él nos puede aportar o que realmente necesitamos su aporte, lo llamamos, no tenemos ningún tipo de problemas al contrario más allá de las cosas que se dicen al contrario no tengo ningún tipo de inconveniente con él y es una cuestión solamente futbolística y que seguramente pueda seguir formando parte de esta selección no va a haber ningún problema en llamarlo pero por ahora nosotros estamos con estos y es lo que hay.